Música Buenos días, soy Francisco, de hoy estamos una vez más en ojos del hambre en el mapa Survival Games Adrenaline Y vale, quería comentar antas cosillas, o sea, varias cosillas Lo primero, no voy a subir 5 vídeos diarios, a pesar de que lo he dicho, porque la gente no ha estado muy contenta Sino que solo voy a subir uno, pero a toda la calidad que me deje el puto, el puto Action, ¿no? Toda la calidad que me deje al máximo, aunque vaya más lagueado, pero bueno, si da igual Si es que aunque me baje los FPS, Action nunca me graba fluido, así que más nada Por muchos FPS que me marca, siempre voy igual de lagueado como que lo que estoy notando ahora o más Es que no noto para nada fluidez con Action, desde que estoy en Windows 10 Yo antiguamente cuando grababa con Action, jugaba en, o sea, tenía Windows 8.1 y grababa sin problemas Pero es que en Windows 10 me va la Action de puta pena, ¿no? El Action y cualquier programa de grabación, vamos, que no encuentro ninguno que sea decente Más que el de Xtory, y el de Xtory no me deja grabar en pantalla completa Lo segundo, mi último vídeo, el del inmortal, lo grabé comentando Encima me tiré un comentario de la hostia, súper contento y todo Para que luego me he dado cuenta de que tenía pulso el botón de mute y no se ha grabado nada Pero nada de lo que había comentado, y esto es algo que me jode Vale, estoy grabando a 60 FPS, por lo tanto esto se ve ultra fluido, ¿no? Eso mola mucho, ¿no? Que cuando estás a 60 FPS se ve como el hero fue Como más zoom Ahora la calidad va a ser buena tanto en audio como en visual, ¿no? Va a ser una buena calidad audio-visual en proporción Lo único con lo que no podéis estar de acuerdo quizás es en mi resolución de pantalla Pero por lo demás no os podéis quejar porque es la mayor calidad a la que deja grabar el puto... Joder, que las... ¿Cómo me cuesta? Tengo el aim super forzoso grabando No me gusta, la verdad A la mejor calidad que me deja grabar el acción y la gente me ha echado mierda Pero me ha quitado casi toda la chairroot Vale, tenemos pechera y tenemos una... bueno, una gapol Bien, otra cosa es que si estos días no estoy subiendo vídeo No es para nada por eso, ni está relacionado Si no ha sido porque... Que cabrón este Que me lo va a quitar ¿No era más fácil disparar desde aquí? Sí, efectivamente sí lo era, pero bueno, da igual Si no he subido vídeo ha sido porque estaba enfermo Y bueno, luego el... O sea, ayer... No, el viernes no estaba tan malo ya Voy a tomar el megapol porque si no me revienta Así que por la noche salí, ¿no? No estuve casi en casa Algunos días tengo que descansar, ¿no? Me gusta salir No tuve mucho tiempo para grabar Vamos, que fue una noche desmadre En plan lo mítico, ¿no? Esto que yo qué sé, que le toca... Pasas, un pavo le toca el culo a una tía Se gira y te dice, ¿pero qué coño haces? ¿Por qué me tocas el culito? Y tú dices, que no, que de verdad, que yo no he sido Y de repente te dice, hostia, tú eres el amigo no sé quién Te da un abrazo y ahí sigue lo tocas Pues eso, lo mítico Y que luego acabas durmiendo en la casa de una pava Que no conoces nada con otras 11 personas Y de la que una chica se queda dormida Te pones a dibujar las porongas por la cara Y se levanta en plan, ¿pero qué coño haces? Si yo no te conozco y nada No me parece ni medio normal Y te echa hostias de la casa Y luego de la que estoy viniendo por la mañana por el bus Me encuentro a dos sudamericanos En plan discutiendo, pero así, tal cual Palabras textuales Oye, ¿pero qué haces papito o papasito? O algo así, le decía Ven aquí si tienes machos Y yo ahí ya me empecé a descojonar Pasándoles por al lado Uno le lanzó una lata de Coca-Cola a la cabeza a otro Qué rabia, quería quemarle a los pies Pero no he tenido la distancia adecuada No he podido, vamos Porque justo se ha movido Y el cabrón gaplea Eso significa que se va a girar Y cuando se gire quiero darle un par de... Bueno, quiero quemarle lo primero Y si no darle un par de flechas Y ya está, me recteo sin más Porque sí Porque soy el puto amo Bueno, que me devuelve, cuidado Hombre que sí me ha devuelto Pero está muertísimo ¿Qué haces? Vale, 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 vale Había devuelto el combo Pero ahí hemos sido capaces De controlar la situación Y como primero lo habíamos combiado un montón El chaval iba mejor que yo Y al no tener caña pues O usaba el arco de caña O estaba jodido Como al principio hice Bueno, y el total Que me quedé viendo Que decían, ¿no? Los suramericanos Y el bus le tenía que coger la otra acera El autobús Entonces de la que voy a cruzar Como estaba el semáforo Veo que pasa el autobús Y salgo a todo A hostia A la siguiente parada Que estaba más o menos A unos 300, 400 metros En plan Perdonad que estoy un poco acatarado En plan que no llegué antes Que el bus Pero casi, casi, ¿no? En plan Madre mía Que se me salían las playeras Yo muerto Reventado Que no había dormido Y... Y le llegué a coger Porque una señora Se distrajo No sé qué hizo Vamos La señora estaba Hostia, ¿cómo he pegado Este hombrecillo? Menos mal que iba a hecho mierda Pero he pegado un huevo O sea, no se distrajo Pero se entretuvo Subió lenta Y me dio tiempo a subir Y llegué a casa súper aventado Y por eso ayer tampoco grabé, ¿no? Porque estaba descansando Necesitaba descansar Necesitaba dormir Y visto lo visto Como no habéis estado muy conformes Y la... Y con la calidad Se ha quejado mucha gente Luego si salto ahí No puedo subir A no ser que tengo una caña Bueno, sí, sí Me doy un flechazo a mí mismo Tengo 17 flechas ¿Qué hago? ¿Lo hago o le mato a flechas? Nada, lo hago ¿Qué coño? Yo salto aquí Y luego subo Porque soy el putamo Y puedo Otro diamante Y lo que no tengo Es una caña Y me sorprende Tiro basura De hecho Bueno, basura Cosas de iron y todo Porque no las necesito Y tengo que salir de aquí Cuanto antes Porque si no va a venir uno Y me va a reventar a flechas Y eso es algo que no quiero Me tengo que dar un flechazo a mí mismo Y que vaya para adelante, ¿no? En vez de para atrás Porque está coincidiendo Mierda, es deathmatch Vale, he gastado bastante flechas Pero he conseguido salir Y necesito una caña Porque si es una caña No puedo meter buenos rex Los que a mí me gustan A ver, puedo rectear Pero no es lo mismo, ¿no? Porque encima con el lag que llevo Ya si no tengo una caña Pues tengo que tirar mucho de flechas Y no tengo suficientes flechas tampoco Arriba ya no me da tiempo a subir Así que voy a coger Tier 1 de aquí De los alrededores Y lo que voy a hacer es eso Voy a subir un vídeo diario Pero un vídeo ya con cierta calidad, ¿no? A todo lo que me permita la acción A pesar de que vaya más lagueado Me la sopla Y de hecho Voy mucho más lagueado De lo que hay marca Yo me siento mucho más lagueado Estoy por cambiarme a Windows 8 Solo para poder grabar En putas condiciones Y creo que al final lo voy a acabar haciendo Porque se me la cae demasiado Pero bueno, hemos conseguido caña Que es lo que queríamos Y a la vez match Por lo menos lo que yo quería L, L Mayúscula Parece ser que no son team Así que una partida relativamente fácil Lo rapidilla y easy Eso me pide team No estoy muy dispuesto a hacer team Parece ser que si no lo van a hacer Contra mí Pero que lo hagan Me da igual Va a ir a por el que está más tocado Yo creo Joder, ya han hecho team Los muy payasos Míralo Se van a poner Es que no se van ni a acercar Es que me recteo a los dos, tío Pero Se pone con el arquito El hijo de puta El hijo de puta Y este cagapleado No me jodas No me jodas, tío Es que es un hijo de puta Es que los dos, eh, tío Que cuesta más esquivarlas Vale, matamos a uno Y al otro Por los pelos, no De momento Recoge a flechas, vale Las he recogido No son muchas Pero algo es algo Y el viento es caldo Y parece ser que el tampoco Tiene muchas O eso creo Pero sí que tienes gapol Y hagapleado No tengo mechero nuevo Me puedo hacer uno Tiro todo Porque no me da tiempo Vale Sí me da tiempo Pero por si acaso Me venía, ¿no? Porque con este inventario De mierda No le veo Buah, es que no me toca Y... Hasta aquí el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos No dudéis en suscribiros Si no lo espero no lo habéis hecho Venga, ¿a qué esperáis? Y nada Dale like si te ha gustado Si no te ha gustado también Y ya... Adiós L mayúscula